Hicimos un partido muy desgastante, corrimos todos y ese fue el factor también de la victoria. Aparte que por momentos manejaron la pelota ellos, después cuando hicimos el primer gol ahí nos pudimos abrir un poco más y atacar y bueno, ahí finalmente lo pudimos liquidar. Te tocó luchar mucho de espaldas al arco, te tocó salir de tu zona de confort. ¿Cómo analizas tu partido en lo personal? Bien, bien. A pesar que también estuve con unas molestias musculares, me sentí bien. Obviamente que me falta un poco de ritmo todavía, así que bueno, contento por el gol, contento por la victoria y dimos un pasito más en esta copa que no es fácil, ¿no? Los delanteros viven el gol y me imagino que convertir para vos es todo un desahogo, es todo una alegría. Sí, sí. Aparte hacía mucho que nací un gol. Me doy contento en lo individual y en lo grupal, ¿no? La verdad fue una noche soñada. Daniel, hoy tuvo la oportunidad también incluso de defender en cuanto eran los tiros de esquina, tiros libres del contrario. Esa tarea la tenía dispuesta, practicada, trabajada. Sí, sí, sí. Lo habíamos trabajado en la semana. Bueno, estos pocos días que estuvimos, la idea era defender y después atacar, ¿no? Al contragolpe. Pero bueno, lo pudimos hacer bien. Los chicos, la verdad que no es fácil porque ellos eran muy altos, ¿no? No fue fácil, pero muy contento por todo porque el rendimiento fue bastante importante. Daniel, Daniel, 6 de 6. ¿Para qué está Barcelona en esta copa? Vamos a ir paso a paso. No vamos a adelantar nada, sino ahora viene Melec, el clásico, y después vota a fuego. Chau, chicos.